¡Hey! ¿Qué tal compañeros? Y bienvenido a un nuevo video de Night Online Hoy vamos a hacer la misión Raven Harpy Y estamos con los magos... ¡Madre mía! ¿Te acuerdas cómo se jugaba esto? ¡Brutal! ¿Sí o no? Que los magos hacía... Lurieaban a estos monstruos Y había un ruedecito siempre que recogía las cajas Cuando todavía no existía Pet Ni Oreat Es que era brutal, brutal, brutal ¿Y qué? ¿Nos vamos a sentar nada más? ¿Nos sentamos? ¿Nos sentamos? ¿Qué pasao? Y le digo ¡Pucha! Ya veo No confío Ok, entonces ¡Madre mía! ¡El mejor video de todos! Vamos a estar sentados aquí Los más buenos van a matar Es que creo que Raven Harpy ya es demasiado fácil Para que nosotros Intervinamos Intervinemos ¡Madre mía! ¡No sé conjugar ese verbo! ¡So! ¡Vale! ¡El mejor video! Sentado así, sentadísimo En fin, compis Algo que te quería comentar por aquí Mira, dice No worry, nos manda a sentarnos Nepecid No worry, forget Ya, no hay problema Igual, con el Pet Lo recojo Al menos hacemos algo No, él tiene Pet También, Jenny Bravo Pero bueno, algo que un compi me ha mencionado Que justo me ha comentado ahora Antes de grabar este videíto Que se llama Wilfredo Rodríguez Dice Hola bro, a mí me gustaría volver Pero es difícil Oye, por cierto Sería bueno, ¿no? Hacer como estos videos De preguntas y respuestas Sería espectacular Aunque claro Sería más chévere Si pusiera la cámara Para poder explicarte un poquito mejor Pero bueno Ya estamos aquí Así que va a ser El respondido a preguntas Number one Dice Bueno, ya te lo leí, ¿no? Hola bro A mí me gustaría volver Pero es difícil Y esta es la pregunta ¿Es difícil Actualmente El Night Online? ¿Es complicado? ¿Es tranca? ¿Aleviar? ¿Es complicado? ¿Piquear? ¿Es complicado Conseguir tus ítems? ¿Es complicado No, qué sé yo Tener amigo O buscar un clan? Uy, madre mía La gata está aquí ¿Es complicado? Yo también te paso a ti La pregunta Y déjame en los comentarios Abajito Si Night Online Es complicado Y si no No Aquí realmente Depende Tengo que utilizar Mis estudios De psicología Y te tengo que responder Wilfredo Que depende Para el psicólogo Es que al psicólogo Le excita esta palabra Depende Entonces Depende Si tú juegas Free to play Mira Yo he hecho diferentes directos No sé cuántos directos Creo que como 5 o 6 Jugando desde el inicio Hasta level 70 Bueno Si Hasta level 70 En Aquí Sin Sin pagar nada Solamente lo que he pagado Pues es el genio Porque estoy haciendo videos Y el pen Nada más ¿No? Mira un saludito Para Valil También Solamente he pagado eso Uy madre mía La gata Y He llegado hasta level 70 Comisiones Comisiones Haciendo cositas Ahí Ayudando a los compis Algunos eventos Por ahí Todo chévere Perfecto Y por cierto También un saludito A todos mis compis Aquí Al sinvergüenza A Caliche A Voldemort A Canela Y Esto no se habla inglés En fin A Valil Sinvergüenza Canela Y todos ellos Porque hemos estado Todos juntos Y le guiando Poco a poco Ayudándonos Y Obteniendo mejores recompensas En experiencia Y por ende La unión Hace la fuerza Y hemos llegado La mayoría A level 70 Mira incluso Te muestro Voldemort La de 74 Bueno Ahí ya estaba Canela Ahí también está 80 ¿Qué? ¿Cómo Canela Está 80? Ah es que Él se ha comprado La X Premium Creo ¿Cómo rayos Está 80? ¿Tan rápido? No puede ser A sumar Él Un bendito pro Caliche también 70 Ansioso Ya está Cerca de 70 El sinvergüenza Casi 70 ¿Ves? Todos free to play Compi Entonces Creo que free to play Y si vienes a Sirius Creo que si lo haces Porque aquí hay mucha gente latina Que está dispuesta a ayudarte Normal Level 70 Todas estas cosas Incluso puedes obtener Todos los ítems Que yo tengo Item quest Por aquí Por aquí Anillos Y todo esto Es item quest Ya incluso Hasta el pet Es de evento Hasta ahí Creo que Muy fácil Realmente No me ha costado mucho Y puedes ver esto En todos Y cada uno De los directos Prácticamente no me ha costado mucho Me ha costado más que nada Eh Nada pues Muy fácil Me ha divertido Me la ha pasado bien Ya De ahí Ya viene lo complicado Lo complicated ¿Por qué? Porque por ejemplo Ya estoy Muy cerca De llegar a 75 Bueno Entre comillas ¿Por qué? Porque la experiencia Que me dan Por ejemplo He hecho una misión Y me han dado 80 millones De experiencia Y mira Solamente es casi 24% De level 71 Entonces es muy poquito Va a ser un poquito Más complicado Además Hay otras misiones Que te piden Item quest Esas misiones Es mejor Que lo hagas con premium Porque te van a dar Mucha más experiencia Si lo haces con premium Pues estás desperdiciando Mucha Mucha experiencia Pero no hay problema Con eso Yo creo que máximo Podrás llegar a 73 Sin premium Luego Para leviar Sin quest Ya es complicado Leviar sin quest Estás loco La única manera De poder leviar Sin misiones Luego de acabarte Todas y cada una No Incluso Con las de Ronakla Creo que ya es Hasta 75 Y un pelín más Creo que sí Creo que sí Creo que estoy hablando Piedras Y ya con 75 Lo único que tienes que hacer Es ir a Jureit Y Vas a Jureit Consigues Noas Y también Sabes lo que tienes que hacer Es ir a Draki Tower Draki Tower Te da muy buena experiencia Vas 3 veces al día Ahí más o menos Gastas 1 hora y media Inviertes 1 hora y media Perfecto Y haces experiencia Te da muy buena experiencia Creo que ese 1200 mil Te da muy bonita experiencia Entonces Perfecto Maravilloso E incluso Mientras vas matando Que se yo Te dan a un party Ayudas un poquito Un pelín Te dan a dropear Esto de aquí Master Storm Y con el Monster Storm Pues consigues Un poquito más de experiencia Y genial El punto Yo creo que El Free to Play Su objetivo Principal Principalísimo Señor Michi Me está haciendo Ojito a la Michi Hermosa El truco Es llegar a 75 Llegas a 75 Y ya Descansas Porque vas a conseguir Novas Y lo que te he dicho Full Drackey Full Drackey Y full Drackey Y full eventos Y listo Y así vas avanzando Poco a poco Claro Aquí no vas a correr No es que Vas a llegar Rápidamente A level Que se yo 83 10 Sin Sin premium No obviamente Vas a estar subiendo Poquito a poquito Semana a semana Uy madre mía Me atacó Semana a semana Este Mesa a mes Año tras año Etcétera Etcétera Me dejo entender Vas a demorar Vas a disfrutar Del juego Si pero vas a demorar Si es tu Si tu eres muy desesperado O si eres una De las personas Que quiere ya Las recompensas rápido Y quieres un Un chute de dopamina Entonces No vas a poder Te vas a demorar Tu tiempo Ya Y te la vas a pasar bien Lo importante es que tengas Amigos Compis Y listo Ya Que te conectes Y se conecte En la noche Y que puedan Comerciar Reír Y todo esto es muy bonito Realmente Yo más Más que eso Más que Que level Y todas estas cosas Yo me quedaría Más por ese tema De los compis Es brutal Pero bueno Ahorita vamos a hablar Sobre el tema de Es difícil Con premio Mira 47 millones de experiencias Recién 37% Reven happy Perfecto Y hacemos de nuevo ¿Dónde estábamos? Creo que estamos aquí ¿No? Ahorita respondemos a Valil Ya Entonces Así yo haría Free to play Level 75 Que si lo haces Completando todas las misiones Incluso un pelín más Ya Genial Y Y Y Y Y Y Una vez que 75 Dracky Tower Y Yurei Dracky Tower Y Yurei Así como Enfermin Perfecto Luego de esto Luego de esto Y ya Te la pasas El juego Pero Otra opción Que tienes Es Pagar Comprarte Premium Comprarte Bendita Premium Te compras Una ex Premium Y te va a dar Mucha Pero mucha Experiencia Desde el inicio Realmente Mucha experiencia Desde el bendito Inicio 400 Experiencia Creo que te da Al Madre mía Al solo comenzar Y luego poco a poco Se va disminuyendo Hasta llegar Hasta 100% De experiencia Hasta level 83 Me dejó entender Uy creo que me está pidiendo Swift Si me está pidiendo Swift Buenísimo Ahora voy a dar Swift A todos Luego con Premium Ya es mucho más fácil Comprie Realmente Vas a matar Etcétera Etcétera Y ya Obviamente Si tienes Premium Si tienes Premium Obviamente Ya creo que ya Gastarías un poquito más Gastarías en Genio Gastarías en Mascota Etcétera Etcétera Y lo pasarías Muy rápido Entonces Difícil Difícil Creo que no lo es Lo único complicado Sería Si es que Tú no tuvieras Un clan O gente Con quien jugar Si es que no tienes Gente con quien jugar O Compañeros Ahí si realmente Te la pasarías mal Creo que voy a Mejor quitar esto Se ve mejor así O así Por favor Déjame aquí abajo En los comentarios Así oscurito O así clarito Por favor Me dejas Para poder Hacerlo mejor Lo voy a dejar clarito Porque ya La mitad Vídeo todo oscuro Entonces Eso es lo importante Porque va a llegar A un punto Donde no vas a poder Matar ciertos monstruos Por ejemplo Luego va a haber Misiones como Balrog Y tal que así Entonces Balrog Tú no vas a poder Matarlo solo Lo importante Seas free to play O pagues Para jugar Lo importante Es conseguir Un equipo Un team Un clan El sinvergüenza Canela Caliche Y todos ellos Perfecto Mira estamos sentados Si no yo estaría matando Uno por uno Si es que no Conociera gente Entonces Para eso Compi Deberías de ir A un servidor Que tenga gente Yo antes Si Creo que fue un error Quedarme en Ares Y no Ir a otros servidores Porque una vez Que me quedé en Ares Ya mis compis Se iban Ya no había con quien Leviar No había con quien Farmear No había con quien Hacer cosas Entonces Ya me estanque Ya no avanzaba Pero miren Sirius Cada día que entro Así sea en directo O no directo Estos compis Están leviando Están haciendo quest Están haciendo misiones Están farmeando Están pequeando Están haciendo eventos Entonces Siempre hay gente Que te pueda ayudar Esto es brutal Y más que ayudar Esto es como un equipo Estamos en Durate Plácate ¿Cuál es el objetivo? Plan 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 Y lo concretas Entonces Juegas free to play O juegas con Premium Es un buffo total Pero lo principal Es Tener tu equipo Eso es el problema Eso sería lo difícil Eso si sería Lo benditamente difícil Compi Pero de ahí Pasarse el juego E to play Creo que si es posible Incluso hasta puedes Ungradear Ungradeas Y vas vendiendo Ya tenemos aquí En el canal Un videito Ungradeo Donde puedes vender Esos ítems Y conseguir orito Y poco a poco Armarte Y pasártela bien Recuerda Compi Recuerda Mírame aquí A los ojos Mírame esos ojos Guapísimos ¿Cómo jugabas antes? ¿Acaso? Cuando tú jugabas Hace más de 10 años 15 años ¿Te llegaste a comprar La Premium? ¿Tú jugabas con Premium Compi? Mira, mira Es que te estoy hablando En serio ¿Tú jugabas con Premium? Supuesto que no No jugabas con Premium Incluso creo que Ni siquiera En ese tiempo Había Esta posibilidad De No estaba muy Era muy Común Comprar cosas Por Internet Entonces Si tú Antes no jugabas Con Premium ¿Por qué ahora Deberías jugar Con Premium? Deja entender Pásatela bien Pásatela bien Compi Pásatela bien Y ven Entonces Prácticamente Uy madre mía Solo he matado a 10 Respondiendo a esa pregunta De todas las maneras Es posible Jugar Y si va a ser Una dificultad Estándar No va a ser Ni facilísimo Que al toque Vas a llegar a 83 Vas a estar armado o no Sino va a ser Constancia Y perseverancia Como Como ocurría Desde Uy madre mía ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ah es que acá hay los spots ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos jaló A Crimson Wing Nos jaló Crimson Wing Qué raro Nos jaló A Crimson Wing Albo utilizar ojo Para ver La realidad Ay de ella Soy un Payasito Ojo Combi Entonces De las dos formas Creo que vas a Conseguir Y al final El clan Es lo que importa Es lo que vale Pero claro Aquí ya tienes que Saber un poquito Un poquito Del tema de comunicación Un poquito Del tratar con la gente Y no aprovecharte Tampoco de la gente Y más que nada Caer bien ¿No? Porque si Ha pasado Por ejemplo En Ares Había compis Que Eran muy buenos Si Muy chéveres Muy brutales Pero el problema Es que Eran un poquito Conchuditos Entonces No se esforzaban Por ejemplo En los eventos Por ejemplo En Yurei No utilizaban Pociones Utilizaban Armas de MP Y era Horrible Horrible Tratar con ellos Entonces A esa gente Poco a poco Se iba quedando sola Poco a poco Se iba quedando sola Y cuando te quedas solo Ya es un poquito Más difícil Avanzar Me dejó entender Stop Kanka Dice No entiendo Esto ¿Quién es? No entiendo ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? En fin Lo dejamos así Y listo Compi Luego Otra opción Para que Tú puedas Disfrutar del juego Y esto ya lo dije Desde hace mucho tiempo Otra opción Es ¿Por qué todos nos sufrimos? Ah, madre mía ¿Qué es esto? No entiendo Este party Otra opción Compi ¿Sabes qué es? Otra opción Es hacer Full eventos Forgotten Este El chaos O el chaos Las guerras Yurei Y todos estos eventos Incluso Forgotten Y así consigues Ítens Y estos eventos También te dan experiencia Por ejemplo Forgotten Te da experiencia El border war Te da experiencia El chaos Te da experiencia No me acuerdo Ahorita otro evento Pero todos esos eventos Te dan Full experiencia El draki Tower Te da experiencia Entonces solamente Podría jugar Yendo A eventos Simple y sencillo Es la única solución Pero claro No va a ser rápido Va a ser lento Yo lo veo así Compi No sé cómo Tú lo ves Wilfredo Pues yo creo que al final El juego Tiene una dificultad Estándar O sea No es tan difícil El truco Es tener paciencia Y seguir haciendo Seguir haciendo Seguir acumulando Experiencia Seguir Acumulando Ítems Seguir acumulando Oro Seguir acumulando Todas estas cosas Y va a llegar Un momento Donde toda Esa acumulación Pues va a rendir Su bendito fruto ¿No? Y listo Compi Pero bueno Respondiendo a tu pregunta Si tú tienes más preguntas Compi Déjalo aquí en los comentarios Para hacer otro videodito Respondiendo a estas preguntas Pero bueno Dime tú ¿Qué piensas? ¿Que es difícil En Night Online A este punto? ¿O si se puede conseguir Ítems? Porque hay mucha gente Que ha comenzado de cero Y si obtuvo Muy buenos Muy buenas recompensas O gradiando Y todas estas cosas Entonces Si ellos pudieron Tú también Puedes hacerlo You can do it Compi Pero bueno Creo que Está más que respondiendo A esta pregunta En fin Vamos a seguir Con el eventito Bueno Con el eventito Digo con la misión Con la misión Y Y listo No sé si este ratón Está tan 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 locaso Oye ¿Cuánto por ciento Vamos a Cuánto por ciento Vamos de Crimson 20 20 Pero este es mi segundo Crimson No creo que aquí terminaríamos Con este Uff No estoy seguro A ver Mira acá hay un Crimson Están atacando Pero Es que madre Mira No, no, no Este es El mejor video de todos Sentado El mejor video de todos Michi La Michi No, no Es que valida Seguramente pongan a fondo Por aquí Estaba al costado De la pantalla Mirándome Y diciéndome Este tontito Que hace hablando Haciendo un video Y no me está acariciando Mi cabecita Madre mía Pero bueno Terminamos la misión De Crimson Wing Y creo que Lo vamos a dejar ahí Compi Porque Que todo dice nada Madre mía Yo quería atacar Y Matar rapidísimo Pero aquí los magos Están rotísimos Por cierto Mira Voldemort es Es 74 Y este mago Este Use information Hace 82 Y se lo matan Rápido El Crimson Wing Mira Y acá Este mago ¿Qué es? 76 O sea Tres magos Se pueden hacer Un buen party Mira como se lo lurean Dando círculos Yo voy a curar Este man Ah Está muy lejos Yo voy a curar Este man Ya está Curadísimo Listo Uy Mira Mira Qué rico La experiencia Ay Qué rico La experiencia Mira Ahí se ha quedado Buenísimo Swift Canela Perfecto Te doy chifi Pa' ti Pa' ti Oye Canela Que está Pro Ah Está demasiado Pro Pero bueno Mírame Acá Acá A ver Uy Que por cierto Mi inventario Creo que está lleno Ah no No está lleno Mi inventario Perfecto Que por cierto Estoy haciendo Muchos Videos De De Farmedito Y poco a poco Voy a ir subiéndolo Mira Aquí ¿Qué es el caliche? Total Vamos a atacar O no vamos a atacar Es que no podemos Atacar así ¿Sabes por qué? Porque cambiamos El tema Del Spawn Ya spawmean Un poquito Diferente Ya no spawmean Todos de golpe Ese es un mentito Problema ¿Qué más me pidió Shif? Voy a dar Shif A todos Placate A ti No A Panic Panic ya tiene Canela ya tiene Y Voldemort Yo tengo 25-40 Yo tengo 10 Uy caliche Lo están atacando Listo Perfecto Excelente Vamos a ver si Hay una pregunta Más En el Chat Bueno En el chat No En los comentarios Madre mía Tonting 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 Listo 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 A eso de los bosses Que soy muy Mucho level Para tan poquito En fin Ya vamos a terminar Esta misióncita Mira ya está Lureando Brutal Oye este man Si sabe jugar Con mawa Mira como lurea Como un ton Mira 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 Uff Que buena Que buena Ya está Creo que terminamos Aquí Entonces Copis Antes de terminar Deja En los comentarios Tus preguntas Tus dudas Sea lo que sea Creo que tengo Un videito Ahí Esperando Sobre el OTP Porque muchos Me han dicho Soul Como elimino El OTP Porque he escrito Mal mi clave Y se ha Se ha moviado Todo También me queda Hacer un videito Sobre eso Para poder Este Solucionar Ese problema No Copi Para que tu puedas Disfrutar este juego Sin tener problemas Que Por cierto Mira el clan Antes éramos 50-50 Ahora somos 40-50 ¿Por qué? Porque hay mucha gente Que se ha Que ha entrado El clan Pero no conecta Dejo entender Ha entrado El bendito clan Pero como no conecta Entonces Hemos hecho La purga De la vida Del amor Una purga Tranquila Sana Pero hemos Hemos votado A gente Bueno Yo no Porque yo no soy El líder Pero el líder Ha votado Entonces Este Si vas a entrar Al clan O si vas a jugar Y quieres entrar Aquí al clan Por favor Compi Este Juega 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 Realmente Juega Por cierto Mira Estas misiones Te da casi El doble De experiencia Entonces con esto Pasaría Hasta 73 Supongo Pero claro Esto es premium Mira Ahora que estoy Haciendo Crimson Wing O que están Haciendo Crimson Wing Creo que acá hay Misión de Crimson Wing Otro Shaman Y Esto que es Uy Mira Bien he hecho esto De lapos de hielo Pero bueno En fin Listo compañero Yo lo voy a dejar aquí Déjame aquí abajo Tu preguntita Para responderlo En otro videito Y nos vemos En otro video Obviamente Así que Adiós Chau